En octubre de 2024 falleció el sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez Merino, que en la parte final de su vida se unió a mi comunidad, a la Orden de Predicadores. El nombre de Gustavo Gutiérrez indudablemente ha quedado asociado con la Teología de la Liberación, que es también el libro más famoso que él publicó, y eso fue hace bastante tiempo, hace más de 50 años. En 1971, y con los ecos bastante frescos y bastante vivos de la Conferencia Episcopal de Medellín, Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en 1968, Gustavo Gutiérrez publica ese documento, ese libro, que va a situarlo como una especie de padre. Muchos lo consideran como el padre de la Teología de la Liberación. Bienvenidos, esto es, honestamente, edición número 133. Soy Fray Nelson Medina, y hoy quiero hablar un poco sobre la vida y el legado de Gustavo Gutiérrez. Tal vez lo mejor es empezar por decir que este legado es bastante complejo. Como en el momento en el que grabo estas palabras, la muerte de él está todavía bastante reciente, pues también son muy recientes las reacciones. Quizás eso pueda disculpar un poco la emotividad que se ha volcado en las redes sociales por la muerte de Gustavo Gutiérrez. ¿A qué me refiero con emotividad? Pues quiero decir que algunos han manifestado un entusiasmo como el que se tendría por un gran patriarca. Algo así como el que abrió el camino, la vanguardia, ese paradigma de lo que es la teología latinoamericana, los elogios abundantísimos y las expresiones de cariño muy entrañables. Eso por una parte. Pero por otra parte, también nos encontramos con expresiones bastante agresivas, incluso algunas de ellas impublicables para mí, impublicables en un contexto como es este video, llenos de insultos, llenos de amenazas, destilando resentimiento, algo así como lo más bajito que le dicen es usted es un hereje y torció el camino a muchas personas. Bueno, una cantidad de cosas que no solamente se dicen ahora con motivo de su muerte, sino también ya en vida aparecían. Y esto debe decirse, aunque la postura teológica de Gustavo Gutiérrez indudablemente tuvo toda una evolución. Su vida fue bastante prolongada. Él nació en 1928 y pues murió de 96 años, casi cumple el siglo de vida. Y durante esos casi 100 años, indudablemente, una persona tan inteligente, tan preparada como Gustavo Gutiérrez, pues también pudo evolucionar en su pensamiento. Yo recuerdo una entrevista que le hicieron ya hace unos cuantos años, donde él decía muy abiertamente y muy honestamente, es una de las cosas que yo le admiro a él, decía que si él volviera a escribir hoy esa obra que lo lanzó a la popularidad, por decirlo de alguna manera, en la Iglesia Católica, si él volviera a escribir su obra Teología de la Liberación, la escribiría de otra manera. Yo creo que eso es propio de la persona que es honesta intelectualmente y la persona que se da cuenta que, por una parte, el mundo va evolucionando, hay cosas que se van aclarando y, por otra parte, no todo lo que decimos y no todo lo que escribimos está perfectamente dicho ni está perfectamente escrito. No se nos olvide que este gran genio y doctor de la Iglesia, San Agustín, hacia el final de su vida tomó tiempo para escribir una obra que se llama Retractaciones, donde él muestra la evolución de su pensamiento e incluso cómo este gran Agustín, cuando llega a la etapa final de su vida, se da cuenta que hay cosas que dijo que no estuvieron bien dichas, cosas que había que decir bastante mejor y que no las supo decir o no las pudo decir, tal vez con las luces que tenía en ese momento. Llamó la atención sobre la extensa vida de Gustavo Gutiérrez, entre otras razones porque esto también indica el peligro de las simplificaciones. Si hay algo que para mí denota una inteligencia formada es la capacidad de hacer las distinciones pertinentes, los matices necesarios. Esto lo encontramos claramente en los grandes maestros de nuestra fe católica, miremos por ejemplo una obra como la de Santo Tomás de Aquino y encontraremos muchas veces una palabra, esa palabra es distingo, es decir, hasta cierto punto sí, pero en este sentido no. Ese es el verbo distingo y el verbo distinguir es un verbo muy importante en la teología de Santo Tomás porque muestra lo que hace una inteligencia superior, es capaz de darse cuenta en qué sentido o hasta qué punto hay razón en algo y en qué sentido, pues según su criterio y según argumentos muy serios, pues no hay razón para decir otras cosas. Entonces el verbo distinguir es muy importante y yo recuerdo también en mis estudios de doctorado, recuerdo también esta expresión tan querida para el teólogo jesuita, Bernardo Lonergan, él hablaba de la diferenciación de conciencia, que en buena parte tiene un parecido con lo que Santo Tomás llamaba la distinción, ese distinguir. Lamentablemente esa fineza intelectual no es lo que más brilla en nuestros días. En nuestro tiempo parece que nos fascinan las simplificaciones, la total admiración que casi parece idolatría o el total desprecio que parece odio inquisitorial. Y es algo que indudablemente sucede con figuras tan visibles como Gustavo Gutiérrez. Yo me pongo a pensar si incluso en mi caso, en mi caso personal, yo lo he vivido. Hay personas que hablan con un cariño que, bueno, yo se los agradezco, pero indudablemente no soy digno y está sobrepasado. Y una admiración sobrepasada con mi humilde persona. Y hay otros, en cambio, que porque ven un hábito dominicano, dicen ¡Ah, aquí tenemos otra vez a Torquemada, volvió la Inquisición! Y bueno, bobadas de esas. Entonces, yo creo que al acercarnos a una vida tan extensa, a una producción teológica tan amplia, lo mínimo que se puede pedir es una altura de pensamiento. Ya he visto algunos videos, he visto un par de videos, donde resumen, a mí me da una mezcla de ternura y de indignación, resumen la vida de Gustavo Gutiérrez diciendo fue un marxista, metió el marxismo en la iglesia, por consiguiente, pues es un hereje, palabra que ya mencioné aquí, es un hereje y hay que evitarlo y hay que acabarlo y ojalá, mejor dicho, ojalá nunca hubiera escrito y probablemente otros llegarán incluso a repetir las palabras de Cristo. ¡Más le valiera no haber nacido! O sea, es decir, es un grado de simpleza, es un grado de inteligencia tan obtusa, tanto en un extremo como en el otro, porque es que las personas que presentan esa admiración sin límites, pues parece que tampoco tuvieran ojos para reconocer errores. Mira, si nos acercamos a grandes maestros de la fe, como ya dijimos, el caso de Agustín, el mismo Agustín admitió cosas. Si nos vamos a San Juan Crisóstomo, por favor, uno de los mayores predicadores de la iglesia. Algunos dicen que después de San Pablo no ha habido un predicador como Juan Crisóstomo. Y mira las posturas de Juan Crisóstomo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la Santísima Virgen María, y te darás cuenta que Juan Crisóstomo no es un ejemplo para todo. Es decir, hay errores en Juan Crisóstomo, hay errores en Santo Tomás de Aquino. Por supuesto, hay toneladas de sabiduría, de luz en Santo Tomás. Y no estoy diciendo que Gustavo Gutiérrez sea un nuevo Santo Tomás. Lo que estoy diciendo es que los matices, las distinciones, son indispensables si queremos ser honestos intelectualmente. Son indispensables. Grandes maestros. Hace poco contábamos en la iglesia con el magisterio del Papa, entonces emérito, Papa Benedicto XVI. Y en el Papa Benedicto hay unos cuantos puntos, no es el tema de este video, pero hay unos cuantos puntos que se pueden cuestionar. Y en Juan Pablo II hay puntos que se pueden cuestionar. De su ministerio pastoral, de su magisterio teológico, se pueden cuestionar. Repito, no es el tema el día de hoy. Entonces, necesitamos bajarnos de esos lenguajes que quieren resolverlo todo con tres palabras. Yo miraba, por ejemplo, un video que dice Gustavo Gutiérrez, teólogo que introdujo el marxismo en la iglesia católica. Eso es todo lo que tienes que decir. Es decir, tú resumes 100 años de vida, incontables horas de estudio, de investigación, producción teológica respetable. Tú resumes todo eso en que no sirve para nada. En que simplemente hay que evitarlo. Pero esto sucede no solamente con Gustavo Gutiérrez, esto sucede con muchos autores. Yo me he encontrado teólogos que además son de máximo respeto para mí, pero que lamentablemente cuando llegan a hablar de la obra de otros teólogos, de otros sacerdotes, mira, caen de nuevo en estas simplificaciones. Yo he visto gente que no tiene nada bueno que decir, por ejemplo, de Eduard Skillebeck, no tiene nada bueno que decir de Karl Rahner, no tiene nada bueno que decir de Henri de Livac. Es posible, no me niego, yo mismo, desde mi formación, puedo señalar algunos puntos, incluso graves, estamos de acuerdo. Pero una cosa es eso y otra cosa es meter en una bolsa toda la producción teológica, incluso toda la vida de una persona, meter todo eso en una bolsa y decir no sirve para nada. Así que en los minutos que siguen voy a tratar con la ayuda de Dios, voy a tratar de ofrecer una perspectiva balanceada y para eso voy a necesitar hacer unas cuantas aclaraciones y distinciones. Yo no estoy en ninguno de los dos grupos, no estoy en el grupo de los que quisieran santo súbito para Gustavo Gutiérrez y canonizarlo y prácticamente considerarlo doctor de la iglesia en América Latina o para la Iglesia Universal, no, no estoy en ese grupo. Tampoco me vas a ver en el grupo de los que dicen lo único que publicó fueron herejías y evitémoslo a toda costa. Entonces, voy a hacer fundamentalmente tres puntos de aclaración con la bondad de mi Dios. El primer punto que quiero destacar es el contexto en el que nace la teología de la liberación porque no cabe duda de que la teología de la liberación es el concepto, es la palabra que está más asociada con Gustavo Gutiérrez. Entonces, punto número uno, vamos a hablar del nacimiento de la teología de la liberación con lo que tuvo y tiene, hoy es un movimiento de otras características indudablemente, mucho menos vigoroso, mucho menos aceptado, pero bueno, hay que hablar de su origen. Segundo, voy a comentar sobre algo sobre esta obra fundamental de Gustavo Gutiérrez, qué es lo que quiere y también algo sobre los límites que tiene esa obra. Y no estoy aquí cometiendo ningún pecado, ni más faltaba, porque lo que voy a decir tiene mucho que ver con esa frase que ya mencioné, que es del mismo Gustavo Gutiérrez. Yo, dijo él, hoy no escribiría ese libro de la misma forma. Entonces, segundo lugar eso. Y tercer lugar, quiero hablar de los desafíos que nos deja la vida, la obra, podríamos decir, la herencia de un pensador de tanto impacto como fue y como seguirá siendo en mucho tiempo Gustavo Gutiérrez. Entonces, empecemos por la parte de la teología de la liberación. El contexto empieza en el Concilio Vaticano II. Ahí tenemos que empezar. En el Concilio Vaticano II hay una palabra que es supremamente importante, una palabra que significaba mucho para el Papa San Juan XXIII y esa palabra y esa palabra ayornamento. Giorno, como sabemos, en italiano quiere decir día y el ayornamento está haciendo referencia a la manera de presentar el Evangelio según Juan XXIII, el Evangelio de siempre. Juan XXIII no quería que se cambiara el Evangelio, pero sí le preocupaba mucho el cómo y él convocó al Concilio Vaticano II y esto consta en más de un documento. Juan XXIII convoca el Concilio Vaticano II que fue de 1962 al 65 básicamente tratando de responder en un espíritu de diálogo, en un espíritu colegial era la palabra que se decía en ese momento. Hoy se parece mucho a la palabra que estamos oyendo muchísimo en un espíritu sinodal. Juan XXIII quería que se escucharan respuestas, propuestas sobre el cómo de ese llevar el Evangelio a las distintas culturas, a las distintas personas. Ese contexto del Vaticano II es un contexto de posguerra, es un contexto también de guerra fría, las tensiones nucleares en máxima alerta entre el bloque occidental liderado por Estados Unidos y luego el bloque de la cortina de hierro liderado por la Unión Soviética. En ese contexto pues Juan XXIII convoca el Concilio Vaticano II buscando el cómo. Luego el Concilio Vaticano II pues sobrepasa, claramente sobrepasa podríamos decir los límites que Juan XXIII imaginaba, se prolonga, tiene en total unas cuatro sesiones bastante largas, numerosas discusiones y de ahí vienen los documentos del Vaticano II. Esto termina en diciembre de 1965. Por supuesto, después de una asamblea eclesial de tanta importancia, lo que sigue es esto qué le va a decir a las distintas iglesias locales. Y entonces es ahí donde entra la Conferencia Episcopal de Medellín. En los años cincuentas en Río de Janeiro se habían reunido por primera vez los obispos de Latinoamérica hacia la altura de 1955, tal vez es un poco más, me disculpo. En los años cincuentas había sido una reunión, la primera conferencia se le llama Primera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano se reúne ahí en Río de Janeiro y en esa reunión pues prácticamente lo que hacen los obispos es un poco conocerse dentro de la inmensidad de este continente que claramente pues tiene la mayor parte del pueblo católico. Viene el Concilio Vaticano II del 62 al 65 y entonces los obispos de Latinoamérica se preguntan por el mensaje del concilio en el contexto latinoamericano. Esa es la motivación inmediata de la Conferencia Episcopal de Medellín año 1968. Por supuesto 1968 es una fecha, es un año que ha quedado marcado en la historia reciente de la humanidad por muchos motivos. Se recuerda especialmente el famoso mayo de 1968 en Francia. Hay una hay un ansia de cambio sin mucha dirección más impulso que dirección y ese impulso de cambio pues está buscando un camino que sea menos institucional que le dé más importancia al individuo. Así se viven las cosas en Europa y por eso aparece mucho la palabra liberación en Europa más bien asociada con la liberación de la mujer y con la liberación sexual. Esto incluye también un estilo de vida que incorpora el uso de las drogas. No es un contexto bonito en Europa. En América Latina que en ese momento está muy muy afianzada en sus tradiciones en la práctica de la fe católica con una inmensa mayoría de católicos en los distintos países las cosas se ven diferentes. Las grandes urgencias no parecen ser las de la libertad individual sino más bien los problemas sociales los problemas que afectan podríamos decir en el plano macro muy particularmente la situación de injusticia y aquí hay dos cosas que se deben anotar y se tienen que subrayar porque las vieron nuestros obispos en 1968 y nosotros tenemos que seguirlas viendo y esas dos cosas son primera que la injusticia se ha convertido en algo podríamos decir institucionalizado y por eso poco a poco va a ir surgiendo un lenguaje en la teología de la liberación un lenguaje que habla de habla de cómo hay un pecado estructural hay sistemas hay sistemas económicos sistemas políticos sistemas que han acaparado secuestrado cooptado los medios de comunicación y que mantienen en una situación de pobreza en una situación de explotación a millones y millones de personas es decir la idea de que el pecado ha llegado a entrar en las profundidades de las estructuras sociales es una idea importantísima porque se sale del concepto de que si yo soy inocente y yo no mato a nadie y yo no le echo nada a nadie entonces yo no tengo de que preocuparme es decir mi casa mi pedacito está limpio yo no tengo de que preocuparme un momento es que de muchas maneras nosotros también somos cómplices estamos manteniendo algunos sistemas y esta este análisis de los sistemas y de las estructuras de pecado pues es algo que que realmente empieza a preocupar no solo en la conferencia episcopal de Medellín 1968 sino también en la siguiente conferencia episcopal que va a ser en Puebla de Los Ángeles en México en 1979 Medellín en Colombia Puebla en México luego va a haber todavía ecos de este mismo razonamiento en 1992 en República Dominicana entonces ¿qué es lo que tenemos que destacar aquí? en primer lugar como digo esa idea de que hay estructuras de pecado tal vez la manera más fácil de entender estas estructuras de pecado tiene que ver con la educación pensemos una persona que es muy pobre y que quiere superarse pero parte de la superación parte del aspecto de su propia promoción humana de su avance en la sociedad tiene que ver con la calidad de la educación que pueda recibir pero como esta persona está tan privada de recursos entonces no puede acceder a la mejor educación no solamente en términos de contenidos sino también en términos de lo que podríamos llamar el buen nombre parece increíble pero esas cosas influyen mucho el nombre de tu universidad la manera como tú te presentas a la sociedad con un cartón con un diploma con un certificado diciendo yo vengo de tal universidad que es de las más costosas de mi país que es de las que tienen mayor prestigio en mi país eso influye mucho pero entonces si una persona es muy pobre y si esa persona no puede acceder a esos círculos académicos y sociales altos entonces de nuevo su trabajo lo que va a poder obtener suponiendo que termine bien sus estudios lo que va a poder obtener no va a tener la calidad no va a tener las posibilidades de aceptación entonces se convierte esa es la idea de sistema y de pecado estructural se convierte en un círculo que hace que la misma persona le queda extremadamente difícil romper esa espiral esa espiral de pobreza esa espiral de explotación el ejemplo que estoy dando de la educación es muy muy simplificado y estoy seguro que cualquiera de ustedes podría decir ah pero es que hay muchas maneras de romper ese círculo eso se puede hacer de muchos modos lo que pasa es que la gente no quiere mira nuestros obispos tanto en el 68 como en el 79 en Medellín y en Puebla empezaron a ver esto con una gran claridad con una tremenda claridad y el mensaje ese mensaje que es una de las uno de los mensajes precursores de la teología de la liberación ese mensaje llegó incluso hasta el papa Juan Pablo II Juan Pablo II inicia su pontificado en el año 1978 en el 79 viene la conferencia de Puebla años unos pocos años después Juan Pablo II publica su encíclica Reconciliación y Penitencia busque usted en el documento en la encíclica Reconciliación y Penitencia y se encontrará como Juan Pablo II con gran lucidez habla de los pecados sistemáticos los pecados estructurales es decir que tenemos no solamente una responsabilidad individual sino que tenemos una responsabilidad colectiva y esa responsabilidad colectiva es la única que siendo asumida conscientemente puede ayudar a romper esos pecados estructurales otro elemento entonces el concepto de pecado estructural es fundamental en esto otro elemento que es bien importante aquí es la palabra escándalo podríamos llamarlo el escándalo católico entonces ¿cuáles son los dos antecesores de la teología de la liberación? el concepto de pecado estructural ver que la manera como está organizada la sociedad tiene consecuencias graves consecuencias de afianzamiento y de perpetuar la situación miserable de millones de personas pecado estructural y segundo el escándalo ¿cuál escándalo? el escándalo que surge cuando vemos que hay una absoluta tranquilidad de conciencia una absoluta llamémoslo así indiferencia frente a estas situaciones de pecado estructural y de dolor de millones y millones de personas hay una tremenda indiferencia hasta el punto de que como denuncian los obispos en estos documentos del 68 del 79 como denuncian los obispos pues a la misma misa van el opresor y el oprimido eso tiene que llamarnos la atención porque empieza a cuestionar cosas muy profundas por ejemplo ¿qué es orar? ¿qué es la misa? ya el apóstol San Pablo hablando de la Eucaristía en la primera carta a los Corintios hace referencia al escándalo el escándalo de las desigualdades que incluye las desigualdades económicas concretamente las palabras de Pablo en ese capítulo 11 de la primera carta a los Corintios son estas estoy parafraseando dice San Pablo mire en los banquetes de ustedes mientras que unos están llenos hasta vomitar otros pasan hambre y están en el mismo banquete un banquete que se asociaba además a la Eucaristía según las costumbres de los Corintios en aquel tiempo entonces entonces la pregunta es la pregunta es ¿qué estamos haciendo frente a ese escándalo? y sobre todo ¿qué estamos haciendo frente a esa tranquilidad de conciencia que es muy fácil de tener cuando uno dice yo estoy haciendo las cosas bien pero no será que hay gravísimos pecados de omisión que nos hacen en la práctica cómplices de pecados estructurales y eso le da este contexto que acabo de recordar le da un cariz especial a la palabra liberación mientras que en el mayo francés y en todas aquellas teorías del egipismo y del existencialismo se miraba la libertad o se miraba la liberación más o menos como un hacer lo que se me dé la gana y que nadie se meta conmigo mientras que esa era la manera como se veían las cosas en buena parte de Europa en aquel tiempo pues en esta América Latina y en muchas otras partes del mundo la liberación se ve como una especie de ruptura como una especie de romper cadenas romper esas cadenas de opresión y eso es lo que va a tratar precisamente el libro de 1971 de Gustavo Gutiérrez eso es lo que él va a tratar en la teología de la liberación básicamente lo que está ahí son esos dos problemas que no puedes quedarte únicamente con la idea del pecado personal el pecado individual y yo estoy tranquilo porque recuerda esta frase tu pecado de omisión es decir tu desinterés por la realidad social en la práctica se convierte en una complicidad que sumada a la complicidad del otro del otro y del otro va creando una estructura que agobia que asfixia que ahorca a los que están sufriendo a aquellos cuyos derechos están siendo desconocidos agrégale a eso con esto termino mi primer punto agrégale a eso que en aquel tiempo estamos hablando de finales de los años 60 comienzos de los 70 pues había una serie de dictaduras dictaduras militares en varios países en este momento prefiero no mencionar ninguno pero tú puedes tener en la mente cuáles eran dictaduras militares que tenían clarísimamente el propósito de perpetuarse y que tenían la habilidad de ahorcar de perseguir de torturar de hacer desaparecer a cualquier persona que quisiera levantar su voz en contra del régimen en contra del régimen establecido entonces frente a esa situación frente a esa situación que debe hacer la iglesia que debe hacer el cristiano basta simplemente con una vida de piedad basta simplemente con una vida de yo no le hago mal a nadie yo estoy educando bien a mis hijos por supuesto por supuesto que educar bien a los hijos y tener una vida eucarística y una vida de piedad y una vida sacramental y formarnos en la moral todo eso es necesario pero la pregunta grande de la teología de la liberación es ¿qué es lo que nos está haciendo falta para que se presenten estas situaciones escandalosas y para que se afiancen estos pecados estructurales? pasemos al siguiente punto hablemos un poco de la obra teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez fue una obra que tuvo una larga gestación es decir Gustavo Gutiérrez en ese momento un sacerdote diosesano sacerdote diosesano del Perú pues ciertamente ha tenido mucho tiempo para prepararse en todo esto es un lector voraz ha tenido formación tanto en Europa como también en su nativa América Latina concretamente el Perú es un hombre que se ha documentado es un hombre que es cercano a las preocupaciones de los obispos y es un hombre de confianza para muchos obispos Gustavo Gutiérrez básicamente lo que plantea en su obra es un paralelo un paralelo entre la situación del pueblo o los pueblos oprimidos de América Latina y lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel en Egipto y el mensaje central del libro de Teología de la Liberación es que el mismo Dios que pudo liberar a los israelitas de Egipto en un proceso que conocemos como el éxodo es el Dios que hoy nos habla hoy nos interpela y hoy nos está llamando a que nos unamos como pueblo suyo pues básicamente para tener también ese camino para tener también ese éxodo es decir para que se pueda dar una auténtica liberación en nosotros en nosotros significa en estos pueblos oprimidos ese mensaje caló muy profundamente es un mensaje que tiene una base bíblica y es un mensaje que en un continente mayormente católico pues indudablemente empezó a tener eco resonancia Gustavo Gutiérrez empieza a ser invitado para dar conferencias en muchos lugares otras voces se suman a las de él y realmente se va afianzando ese movimiento que conocemos como teología de la liberación aparecen nombres que pues son bastante conocidos para quienes hemos estado en la teología desde hace ya unos años entonces ahí va a aparecer el nombre de Leonardo Boff Claude Obisbo en otro sentido Carlos Mesters el famoso biblista van a aparecer obispos también obispos especialmente en el Brasil que dicen nosotros nos damos cuenta que hay que dar pasos un caso señero es el de Pedro Casaldáliga Pedro Casaldáliga tiene una frase que yo creo que es digna de reflexión así uno no esté de acuerdo pero Pedro Casaldáliga dice si yo doy alimento a los pobres me llaman santo si pregunto por qué tienen hambre me llaman comunista no es el único obispo que toma esa postura tampoco estoy canonizando a Pedro Casaldáliga pero lo que quiero decir es el movimiento que surge de aquí numerosos jesuitas como John Sobrino como Eyacuría y como otros se dan cuenta de la pertinencia que tiene todo este diálogo que tiene toda esta discusión y se dan cuenta de que efectivamente la iglesia no puede quedarse llamémoslo así tranquila no puede quedarse dormida frente a este cuadro así surge pues la teología de la liberación bueno pero hay que anotar hay que hacer algunas anotaciones que en parte pues ya fueron publicadas oficialmente por la iglesia la congregación la que entonces se llamaba congregación para la doctrina de la fe publicó dos documentos con respecto a la teología de la liberación el primer documento se llama libertatis nuncius y el otro documento libertatis conciencia estos dos documentos separados por unos tres años pues básicamente lo que hacen es dar un parecer oficial sobre la teología de la liberación y así como yo soy consciente de la pertinencia repito que tiene todo esto de la teología de la liberación porque porque si no admitimos las preguntas yo no digo que las respuestas de la teología de la liberación fueran perfectas pero pienso que las preguntas son perfectamente pertinentes pienso que las preguntas sobre el escándalo por ejemplo de la fe y el escándalo de la indiferencia yo creo que esas preguntas hay que hay que sostenerlas sobre todo cuando nos damos cuenta que pasa el tiempo y esa brecha espantosa de diferencias sociales políticas académicas educacionales económicas lejos de cerrarse se ha ensanchado más y sobre todo cuando nos damos cuenta que la falta de presencia la falta de presencia de la iglesia católica en muchos de estos debates pues ha tenido consecuencias desastrosas sobre todo porque ha dejado el terreno abierto a que una izquierda atea y francamente enemiga de la fe pues logre posiciones bastante firmes en muchos países muchas veces ayudada por el ateísmo un ateísmo de corte institucional y en otras oportunidades pues un avance político ayudado por la brujería lo cual es de lo más triste que se puede decir o sea que yo quiero ser claro yo estoy muy de acuerdo con la necesidad y la pertinencia de las preguntas de la teología de la liberación y me parece que esas preguntas no se deben esquivar y me parece que las personas que tranquilizan su conciencia poniéndole una etiqueta grandota que dice marxismo y ahí se acabó todo me parece que eso es irresponsable pero eso no significa que todo estuviera bien y hay por lo menos tres puntos que son muy cuestionables de esa teología de la liberación empezando por la obra misma de Gutiérrez porque lo que hace Gutiérrez con ese paralelo entre el pueblo de Israel en Egipto y nuestros pueblos oprimidos en América Latina lo que hace Gutiérrez ahí si uno lo analiza bien es un tipo de interpretación bíblica es una manera de interpretar o de leer la Sagrada Escritura pero esa manera de leer la Sagrada Escritura tenemos que preguntarnos si es correcta porque no todas las interpretaciones bíblicas son correctas y resulta que cuando uno analiza las posturas de Gustavo Gutiérrez en su obra pues da la impresión de que el principal problema de los israelitas era el problema de la opresión económica no es cierto si examinamos versículo a versículo empezando por el libro del éxodo a partir del capítulo tercero si examinamos lo que ahí se cuenta la vocación de Moisés a qué llama Dios a Moisés no no es un problema principalmente económico el paralelo falla y falla por bastante falla por bastante recordemos como en el capítulo tercero del éxodo lo primero que le dice Dios a Moisés es ve donde Faraón y dile que deje salir a mi pueblo tres días por el desierto para que me dé culto o para que celebre una fiesta en mi honor y es esa petición esa petición la que encuentra la resistencia brutal de Faraón el primer mensaje de Dios y el mensaje fundamental de Dios para Moisés y a través de Moisés no es ayuda a que mi pueblo tenga mejores condiciones humanas para que no pase tanta hambre en ninguna parte consta que hubiera esa hambre de hecho recordemos que cuando los israelitas iban por el desierto más bien recordaban ellos con nostalgia la abundancia de comida que podían obtener en Egipto entonces el paralelo que utiliza Gustavo Gutiérrez en su obra es un paralelo bastante cojo bastante forzado el libro del éxodo no es fundamentalmente un libro de liberación económica ni política ni social es un libro que quiere proclamar la soberanía de Dios de Yahvé por encima de todos los dioses de Egipto y sobre todo por encima de las pretensiones de un Faraón supuestamente divino que se atreve a disponer de las vidas de los niños acuérdate el mandato del Faraón que dice a las parteras les dice pues si nace niña la dejan con vida si nace niño arrójenlo al Nilo así de sencillo o sea este es un Faraón que se cree un Dios y el problema está en que ese Faraón que se cree un Dios pretende disponer de las vidas pretende disponer de las vidas como si fuera dueño de esas vidas entonces el criterio hermenéutico básico o el paralelo de interpretación básico que utiliza el libro Teología de la Liberación de Gustavo Gutiérrez no es no es correcto ahí tenemos un primer problema un segundo problema que tenemos es que como la atención de Gutiérrez y la atención de la gran mayoría de los teólogos de la liberación se concentra en la parte económica muy pronto empiezan a asumir como metodología de análisis social lo que propone el marxismo y esto no se puede negar si nosotros nos vamos al documento al primer documento que saca el Vaticano concretamente la congregación para la doctrina de la fe que en ese momento tenía por cabeza al cardenal Joseph Ratzinger si tomamos ese primer documento libertatis nuncius lo que más se denuncia es ustedes están siguiendo un análisis marxista y cuál es el problema del análisis marxista los problemas son muchos pero sobre todo son dos el primer problema es que el análisis marxista no considera bienes superiores a los bienes materiales es decir el bien de la fe el bien del martirio no sólo martirio como ejemplo de lucha sociopolítica sino el martirio por la fe eso no interesa a Marx porque no cree en eso acuérdate que para él la religión es el opio del pueblo entonces hay un problema gravísimo en el análisis marxista y es que los máximos bienes para Marx y para los seguidores de un análisis marxista van a ser únicamente los bienes de esta tierra y eso ciertamente va en absoluta contravía con la propuesta del evangelio por sólo citar un texto acuérdate lo que dice nuestro señor jesucristo dice cristo dice cristo nuestro señor que tenemos que acumular tesoros en el cielo no en la tierra Marx se burlaría o escupiría sobre una frase como esa entonces el análisis marxista se pierde se mutila se abstiene de los mayores bienes que no son los bienes de esta tierra el segundo problema para el análisis marxista es que es un análisis que excluye radicalmente la posibilidad de la conversión esta es una gran diferencia entre la propuesta católica por ejemplo en el documento Rerum Novarum de 1891 Papa León 13 en el cual se llama a conversión a todos los grandes actores dentro de la sociedad como quien dice tomen conciencia ustedes de la responsabilidad que tienen ante Dios por los bienes que han recibido León 13 llama a conversión a todos el marxismo no cree en la conversión el marxismo reemplaza la conversión por la eliminación hay que derrocar hay que aplastar hay que eliminar a la clase burguesa ese es el lenguaje del marxismo que es fundamentalmente un lenguaje de odio por supuesto afirmaciones tan drásticas como hablar de eliminación y estas cosas eso no es lo más frecuente en la teología de la liberación claro que no pero el análisis marxista conduce en esa dirección y por consiguiente el análisis marxista conduce a una iglesia dividida una iglesia que se presenta como una propuesta popular en contra de quien pues en contra de los que sean poderosos dentro de la misma iglesia y aquí tengo que ser un poco autobiográfico yo entré a la orden dominicana en diciembre de 1984 inicié mis estudios de filosofía en 1986 llegando más o menos los años 90 estaba yo en la mitad de mis estudios de teología estudios institucionales iniciales de teología y en esos estudios yo recuerdo que muchos de mis compañeros los cuales ya no están aquí en la comunidad y que eran ávidos lectores de uno y otro autor de teología de la liberación muchos de esos compañeros no tenían una sola palabra ni de amor ni de cercanía ni de escucha para nada que fuera la jerarquía de la iglesia recuerdo en particular uno que para mí era muy doloroso escucharlo porque más o menos el razonamiento de él era si lo dijo un obispo quiere decir que es el lenguaje del poder y no es el lenguaje del pueblo el poder y el pueblo el pueblo y el poder esas dicotomías esas divisiones ese lenguaje sismático es muy propio de la mayor parte si no toda la teología de la liberación y este es el segundo problema el primer problema que mencioné pues es una mala exégesis del libro del éxodo del segundo problema lo del análisis marxista por supuesto después con el paso de los años muchos de estos autores por supuesto que evolucionaron y se volvieron mucho más críticos de lo que tiene que ver con el marxismo eso también hay que decirlo todo hay que decirlo pero eso está ahí y el tercer dato que yo lo conocí también por experiencia directa yo lo vi y lo viví es que el lenguaje de la teología de la liberación hablaba mucho de tomar conciencia lenguaje que es muy semejante al del marxismo el verbo concientizar y sobre todo un lenguaje que no tiene nada que ver con la biblia que es el lenguaje de ser sujetos de la propia historia esa idea no solo no está en la sagrada escritura esa idea no solo no está en la tradición sino que esa idea esa idea tampoco está por ninguna parte está por ninguna parte está en nuestra fe es contraria a nuestra fe de hecho es contraria a nuestra fe eso de que tú seas sujeto de tu propia historia a ver yo veo a San Pablo y San Pablo firma el esclavo de Jesucristo se nombra María la esclava del Señor en el Padre nuestro decimos que se haga su voluntad que se realice su voluntad tu voluntad Señor tu voluntad Padre entonces la idea de una autonomía la idea de una autorrealización la idea de ser sujeto de la propia historia resulta supremamente encantadora para ciertas perspectivas políticas pero clarísimamente clarísimamente no tiene que ver con nuestra fe cristiana entonces si me preguntas a mí yo te diré que la teología de la liberación tiene elementos positivos fundamentalmente en las preguntas que hace tiene elementos positivos en el sentido de despertarnos a todos en la responsabilidad y no vaya para que no vaya a suceder que nuestro silencio nos haga cómplices tiene aspecto positivo el llamar a que los más sencillos puedan tener en sus manos la palabra de Dios y puedan encontrar en esa palabra luces que tal vez otros no hemos visto eso me parece supremamente valioso tiene elementos muy valiosos y yo no voy a permitir que se simplifique el lenguaje sobre la teología de la liberación pero tiene problemas muy graves como este problema de nacimiento el problema exedético del libro del éxodo que es la comparación fundamental y que luego se extiende a otros textos con otros profetas mal mal por ese lado tiene como problema gravísimo también el hecho de que se haga ese análisis marxista que ya sabemos a qué conduce y tiene como problema gravísimo que en el fondo su propuesta es que los pueblos sean sujetos de su propia historia sujetos de su historia una especie de autonomía secularizada que no tiene que ver claramente no tiene que ver con el mensaje revelado ni con el evangelio entonces uno tiene que entender que haya personas que marquen una distancia muy fuerte muy firme con la teología de la liberación uno tiene que entender eso pero al mismo tiempo uno tiene que entender repito la pertinencia de las preguntas y este valor que tiene que la palabra de Dios llegue a todos y que llegue en comunidad paso a la tercera y última parte de esta reflexión con motivo de la muerte de el padre Gustavo Gutiérrez Merino a sus 96 años ¿qué queda para nosotros? el segundo documento del Vaticano II intenta dar una respuesta ese segundo documento dice que la teología de la liberación ha de integrarse dentro de la doctrina social de la iglesia esa es la propuesta que hace el documento Libertatis Consciencia que tomemos la teología de la liberación con su preocupación por la promoción humana y que esas reflexiones pues lleguen a ser parte de la doctrina social de la iglesia básicamente esa es la propuesta de ese documento si no me falla la memoria es de 1984 bueno esa esta esa propuesta con todo el afecto que tengo y que lo he mostrado muchas veces por el cardenal Ratzinger que seguía dirigiendo en ese momento y muchos años más la congregación para la doctrina de la fe con todo el afecto que yo le pueda tener a este cardenal pues me parece que esa propuesta desconoce desconoce uno de los elementos más interesantes y quizás más positivos del trabajo de Gustavo Gutiérrez y de la teología de la liberación en general la teología de la liberación a pesar de que su nombre da a entender como un solo aspecto de la vida cristiana lo que sería la liberación la teología de la liberación en realidad es otro modo de hacer teología ¿en qué sentido? a ver recordemos páginas del evangelio ¿quiénes son los que escuchan con mayor frecuencia y también con mayor atención casi diría con avidez ¿quiénes son los que escuchan con mayor avidez las palabras de Cristo? ¿quiénes le rodean? ¿quiénes son sus discípulos? incluso ¿de dónde proviene la mayoría de sus apóstoles? no todos entre los apóstoles había gente culta como Natanael al que conocemos también como Bartolomé el hijo de Tolomé de Tolomeo había gente culta nadie lo niega pero la gran mayoría ¿de dónde venían? y si leemos primera Corintios capítulo 2 no es ahí donde encontramos esta observación de San Pablo Pablo les dice a los Corintios no hay entre vosotros ni muchos sabios ni muchos entendidos ni mucha gente importante según el mundo y no es verdad también que Cristo dijo exultante de gozo te alabo padre porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla y podríamos tomar también las bienaventuranzas o el magnífico de otros textos todavía el tono por ejemplo de la primera carta de Pedro también va en la misma dirección ¿qué quiero decir con toda esta iluminación bíblica? lo que quiero decir es que es indudable que la palabra de Dios cala de un modo particular en aquellos que están en mayor necesidad en aquellos que cuentan menos con sus propias fuerzas y cuentan menos con la atención el cuidado de la sociedad en general esos que la misma Biblia llama anahuín entonces en su vertiente mística que también la cultivó Gustavo Gutiérrez y me atrevería a decir fue la que le dio más importancia con el paso de los años en su vertiente mística lo que busca la teología de la liberación es responder a esta pregunta profundísima ¿cómo se lee el evangelio? desde desde la mirada de esos los que no cuentan los excluidos no es una parte de la teología como los que dicen ah pues hagamos esto parte de la doctrina social de la iglesia como quien dice a ustedes les preocupa mucho la parte humana la promoción humana les preocupa eso pues bueno ocúpense ustedes sigan trabajando en eso es mucho más que promoción humana lo profundo de la intuición de Gustavo Gutiérrez y de la teología de la liberación no es simplemente la promoción humana es como digo es preguntarnos es preguntarnos como se ve el evangelio aquellas multitudes que rodeaban a Cristo hasta casi aplastarlo nos dice alguna vez en Lucas esas multitudes que era lo que le entendían y sobre todo que era lo que ellos entendían y tal vez nosotros no estamos entendiendo a mi me parece que esa tarea está muy pendiente y esa tarea no se puede hacer únicamente con muchas bibliotecas con muchos recursos o con muchos documentos oficiales esa tarea y esto es algo muy hermoso para quien me sepa entender que no es a mi sino a muchos otros esa tarea que es tan hermosa esa tarea tiene que ver con el diálogo directo precisamente con esas personas porque esos excluidos esos olvidados que muchas veces son los torturados los desaparecidos esos siguen existiendo una cifra escandalosa que se ha hecho pública ya hace unos buenos meses es que como cifra mínima y casi con certeza de que es muchísimo mayor se habla de que por lo menos 300 millones de personas actualmente en el mundo están en un régimen de esclavitud así como se oye esclavitud son esclavos que tienen para decirnos esas personas cuáles preguntas de ellos tenemos que escuchar cuáles son los lamentos que aparecen ahí y cómo nos acercan esos lamentos a los lamentos de Cristo en la cruz cuáles son las esperanzas o los testimonios o los ejemplos de esas personas para mí lo más profundo del legado de Gustavo Gutiérrez está ahí y por eso me parece muy triste que reduzcamos todo el tema de la teología de la liberación y todo el tema de Gutiérrez simplemente a un aspecto político ahí hay mucho que decir mucho entonces eso queda para nosotros esa es tarea que queda para nosotros tarea que no debemos eludir y por supuesto y con esto termino tampoco debemos eludir esos dos temas que quitaron el sueño a nuestros obispos hace casi 60 años es decir las estructuras de pecado que siguen existiendo a ver cuando hablamos del nuevo orden mundial de que estamos hablando por favor las estructuras de pecado y el escándalo el escándalo de considerarnos todos católicos mientras siguen perpetuándose injusticias fracturas brechas insalvables divisiones dolorosas por mi parte como ya ustedes se pueden imaginar los sentimientos que alberga mi corazón cuando pienso en gustavo gutiérrez son sentimientos de cercanía no es mi héroe no considero que sea mi gran maestro es una persona es una persona que admiro es una persona que considero honesta es una persona que reconoció sus propios límites y trabajó incluso más allá de esos límites es una persona que supo crecer y en ese sentido nos deja un testimonio valiosísimo que ojalá lo aprovechemos y es una persona que abrió un diálogo que está vivo hoy que debemos mantenerlo vivo y que indudablemente podrá llevarnos a mejores conclusiones y a una mejor vida cristiana gracias por estar aquí como tantos otros también yo digo pensando en gustavo gutiérrez merino dale señor el descanso eterno y brille para él la luz perpetua y para todos ustedes y para mí que dios nos bendiga amén